¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer la estructura que nosotros queramos, la podemos volver giga, la podemos meter en un bloque de comando y en el momento que queramos aparecerla sencillamente le damos un botón, de estructuras pequeñas a altas estructuras enormes, por ejemplo una estructura enorme sería esta, le damos el tablo botón, se va a laggear un poquito el micro, ok, así, vamos a caminar por aquí un poquito, esto se va a laggear bastante porque es un bastante bloque lo que estoy haciendo que aparezcan, ok, aquí aparecen todos los bloques de comando, vamos a esperar que se actualice, Ok, como pueden ver aparecen los bloques de reston, esos bloques de reston le dan energía a todos los bloques de comando y una vez que aparezca en esos bloques de comando como pueden ver aquí aparece un pixelario enorme de lo que sería el cube de Naruto, ok, una serie muy famosa últimamente, bueno últimamente no es antigua pero muy famosa, ok, como pueden ver aparece sin ningún problema una estructura enorme, ok, o sea que ustedes pueden ponerle una estructura pequeña como esta que puede ser 737 o poner una estructura enorme como esta, ok, y bueno vamos a empezar este tutorial primeramente con haciendo lo que sería la estructura que vayamos a aparecer o desaparecer, en este caso voy a hacer que aparezca esta casita, ok, primeramente hacemos lo que sería la estructura que queramos, ahora sencillamente le damos escape y guardar y volvió a menú principal, esto es lo que tenemos que hacer, ok, bueno una vez que hayamos introducido lo que sería el filtro que les dejaré en la descripción y hayamos abierto el mundo que nosotros tengamos ya con lo que queramos desaparecer o aparecer, vamos a seleccionar la parte que nosotros queramos aparecer, ok, vamos a seleccionar de esa quina hasta esta quina de acá, ok, como pueden ver se selecciona completamente toda la casa y ahora vamos a seleccionar lo que sería aquí esta jarrita, se llama filter, la seleccionamos y vamos a darle aquí donde dice set, futuro de región, que esto quiere decir la región que va a aparecer o desaparecer y le damos filter, ok, esto es todo lo que tenemos que hacer en este momento, ahora le vamos a dar escape y vamos a seleccionar la zona donde van a estar al bloque de comando, ok, esto puede ser un poquito alejadito, puede ser pegado, donde ustedes quieran, ok, y vamos a seleccionar una zona más o menos grande, como pueden ver es una estructura grande, así que necesito una zona grande de bloques de comando, es un bloque de comando por cada cuadrito que tiene la casa, ok, ahora le vamos a dar aquí nuevamente a filter, seleccionamos esta y vamos a seleccionar donde dice estructuras de led y también lo que dice bull command block, ok, esos dos y le vamos a dar filter, como pueden ver no es suficientemente grande, así que le vamos a dar escape y vamos a agrandar un poquito más esto, ahora si le damos filter de nuevo, filter, tampoco es suficientemente grande, dos subimos acá arriba a ver, otra vez filter y filter, ok, ahora si, se esperan un momentico que esto cargue, ok, como pueden ver aparece lo que sería el bloque de comando, ahora sencillamente lo que vamos a hacer es darle lo que sería escape, control D o seleccionar como ustedes quieran y ya tenemos lo que sería para desaparecer la casa, ahora vamos a meter lo que sería aparecer la casa, para aparecer la casa otra vez vamos a seleccionar de esta esquina, adaptar la otra esquina, ok, y le vamos a dar lo que sería el mismo botón, filter y aquí vamos a poner lo que sería selección de la zona, seleccionamos la zona, le damos filter, ahora nos vamos aquí al lado de la casa y vamos a seleccionar la zona donde queremos que aparezca un bloque de comando que van a hacer que aparezca la casa nuevamente, ok, vamos a colocar un bloque de comando aquí, vamos a colocar un bloque de comando aquí, desde aquí hasta por aquí, lo subimos por acá, le damos al filter y aquí solamente vamos a seleccionar este de aquí abajo, build comando de bloque, seleccionamos este, seleccionamos este y le damos al filter, tampoco es suficientemente grande, le damos escape como ya les dije, le damos un poquito más para acá, le damos filtro, filtro nuevamente, ok, ahora como que sí, ok, como pueden ver apareció lo que sería el bloque de comando que van a hacer que aparezca la casa nuevamente, ok, ahora sencillamente le damos control D o deseleccionar, le damos escape, deseleccionar y le vamos a dar en MC Editor y le vamos a dar saber, ok, esperamos aquí que se grabe lo que sería todo el mundo, recuerden que hemos modificado bastantes bloques, ok, y listo, ahora vamos a pasar nuevamente al Minecraft, ok, ahora como pueden ver ya estamos en Minecraft y aquí tenemos lo que sería la estructura que va a hacer que aparezca la casa y aquí tenemos la estructura de bloques de comando que va a hacer que desaparezca, ok, vamos ahora sencillamente a buscar lo que sería un botón, vamos a buscarlo por aquí, colocamos un botoncito en el lana roja, siempre hace la lana rojo o verde, no sé, pero la mayoría de veces sale roja y ahora le vamos a dar click, ok, entonces va a laguer un momentico, como pueden ver dice colocando bloques, se hace laguer un poquito, esperamos a que se le quiten laguer, como pueden ver la casa va desapareciendo poco a poco, ok, y ahora se desapareció completamente la casa, dejando solamente las puertas que cayeron así como desechas, ok, ahora vamos a hacer que aparezca la casa, sencillamente ahora hacemos lo mismo, ok, rojo para que desaparezca y verde para que aparezca, ok, para que sepan, ahora le vamos a dar aquí el botoncito que es en el lana rojo verde y le damos click, ok, ahora como pueden ver se cargan ahí todos los bloques de comando, recuerden que entre más grandes en la estructura más se le va a laguer el micro, ok, hay que tener claro eso, bueno, ahora como pueden ver ha aparecido todo y la casa vuelve a aparecer nuevamente y así que funciona esto, espero que les haya gustado, que les haya servido, suscríbete, like, favoritos y nos vemos en una próxima ocasión, chao chao.